Genial, porque vas a ir a concursos también o...? No he ido nunca, me lo planteé este año para acercarme a Villarreal, pero dos pájaros que me gustaban, resulta que las anillas que tengo no me llegaron las de la sociedad a punto y no están anillados en... Pues mira, primera pregunta que voy a hacer yo ahora al hilo de esto, las anillas, Chimo o Sara, es decir, los que sabéis más, sí que es cierto que se suelen anillar cuando tienen días de vida, los agapornis, pero si a alguien se le olvida, por ejemplo, que puede pasar que se te olvide por la razón que sea no lo has anillado y lo quieres anillar más tarde, ¿se puede hacer? Se puede hacer, a ver, pero se puede hacer con anillas abiertas, lo que pasa que para agapornis no tiene mucho sentido porque se las quitan, aunque son de metal, las abren con el pico, entonces no tiene ningún sentido. Si un agapornis tiene que estar, o sea, para mí no, en mi cabeza no cabe un pájaro que no esté anillado, para mí, yo desde que crío siempre he anillado porque creo que es la mejor manera de identificar un ave, pero bueno, en el caso, yo también tengo ejemplares que no he anillado porque no he llegado a tiempo, porque cuando era momento de anillarlos, pues estaba fuera o lo que sea y están sin anillar y no se pueden volver. Vale, y en la anilla, aparte de ir la fecha de nacimiento y el número de criador, ¿también va al sexo o no va al sexo? Entiendo que no. No, en el número de anilla, si es federada, en la anilla pone, o sea, bueno, primero, todas las anillas, sean seriadas o federadas, llevan una correlación de números, pues del 1 al 50, del 1 al 65, depende de las que pidas, del 1 a X. Pone el año, el año en general, no te pone exactamente la fecha de nacimiento, eso es imposible, se piden anillas del año y luego en las seriadas, pues pones otra información que quieras poner porque eso lo eliges tú. Hay gente que pone su número de teléfono, hay gente que pone su nombre de aviario y luego en las federadas va el número de criador, que eso es único y personal para cada uno. Vale. La federación a la que perteneces, cada comunidad autónoma tiene un código que va también registrado en las anillas. Vale, qué bueno. Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana es el E7. Vale. Por ejemplo. La de Andalucía creo que es E8, si no me equivoco, y bueno, así sucesivamente. Claro, esto supongo que, a ver, quien se quiera hacer, me imagino con un agapornis o un periquito o un canario, da igual, un ave, pues hombre, visto lo visto y después de ir hablando con vosotros, pues la verdad que es súper recomendable, ¿no? Pues si tiene un anilla, básicamente porque tienes una información que si de lo contrario no tendrías, ¿no? Incluso, pues te pueden decir un poco la descendencia, en fin, puedes saber, pues eso, más información. Por lo menos, por lo menos saber la edad que tiene y de dónde viene. Por ejemplo, en el caso de Lucia, que los cogió desde nido para hacer los papilleros, pues exactamente, sabes la edad que tienen porque los has cogido desde pequeñitos y en esos casos, si no van anillados, pues bueno. Pero en un pájaro adulto, ya tienes que, no tienes otra manera de saber la edad que si no está anillado.